... Traen esperanza. Representan la paz, la seguridad, la estabilidad y la protección. Como por ejemplo aquí, en la República Democrática del Congo, un país que lleva décadas en guerra. Sí, pensé que traerían la paz. Pero yo no encontré dicha paz. Las mujeres del Congo presentan acusaciones. Las están violando de nuevo. Y esta vez lo hacen aquellos que vinieron a protegerlas, el personal de paz de las Naciones Unidas. Nos llevaron a una pequeña casa cercana. Nos rasgaron la ropa. Nos violaron a mi amiga y a mí. Yo aún era virgen. Me violaron y luego sufrí una grave infección. Personal de paz como agresores. Agresores que no son llevados ante la justicia. Violan a nuestras mujeres. De 18, 17 e incluso 16 años. Son menores. Las dejan embarazadas y luego se van. Sobrevolamos un país arruinado por la guerra. En la República Democrática del Congo, los grupos rebeldes llevan décadas enfrentándose al ejército oficial. Una lucha por el poder y por las materias primas. 20.000 cascos azules de la ONU están aquí para proteger a los civiles. Es la mayor misión de pacificación del mundo. Pero no dejamos de oír una y otra vez que el personal de paz de la ONU agrede sexualmente a civiles. ¿Cómo es posible que los que vienen a ayudar se conviertan en agresores? Nos dirigimos hacia Goma, la capital de la provincia de Kibu Norte. Aquí, en la famosa región oriental del Congo, comenzamos nuestra investigación. Después de 20 años de guerra, la gente lucha por la mera supervivencia. Dos millones de personas han sido desplazadas. En cuanto abandonamos la carretera principal, somos testigos del sufrimiento del pueblo. Mugunga 3, un campamento situado a 30 minutos de Goma. Aquí viven más de 10.000 refugiados. Sabemos que en el Congo, la violencia sexual ha sido utilizada como brutal arma de guerra desde hace décadas. La señal a la entrada del campamento nos advierte sobre ello. Nos han hablado de la violencia de los miembros del personal de paz en este campamento, pero no vemos ninguno por la zona. En cuanto sacamos la cámara, nos vemos inmediatamente rodeados por niños. Muchos son huérfanos. Sus padres fueron brutalmente asesinados ante sus ojos. Nos reunimos con Claude Bicolera. Lleva 10 años como refugiado. Llegó a este campamento hace cuatro años. Actúa de portavoz de los refugiados. Habla con las autoridades, escucha los problemas de otros refugiados e intenta darles esperanza. Claude sufre de tuberculosis osteoarticular. Sugiere ir a una pequeña colina para hablar en privado. Le preguntamos por los problemas más acuciantes del campamento y por los perpetradores de la violencia sexual de la que nos han hablado. Aquí tenemos muchos problemas. A menudo no hay suficiente comida. A veces los suministros tardan tres, cuatro o cinco meses en llegar. La gente que va llegando no trae nada, no tienen ropa, no tienen nada. Pero lo peor es que han tenido que soportar terribles atrocidades. Muchas de ellas han sido violadas por los rebeldes. Y aquí hay muchísimos casos de violación, tanto dentro como fuera del campamento. Claude dice que tanto los soldados del gobierno como los rebeldes agreden sexualmente a las mujeres del campamento. ¿Pero son solo los soldados del ejército y los rebeldes los que hacen esto? Queremos hablar personalmente con las mujeres. Claude concierta algunas reuniones. Hay muchas mujeres en el campamento que fueron violadas y posteriormente abandonadas por sus propios maridos. Verónique habla con periodistas por primera vez en su vida. Le avergüenza mostrar su cara. Estábamos recogiendo madera a las afueras del campamento cuando nos topamos con un grupo de doce rebeldes. Nos tiraron a un agujero que habían excavado con anterioridad. Allí nos violaron durante todo el día. No mostraron misericordia alguna. No les importaba que hubiera niñas ni ancianas entre nosotras. Susanne tiene 16 años. Vive en el campamento con tres hermanos menores. Su padre está muerto y su madre ha desaparecido. Duerme en el suelo de una de estas cabañas junto con otros 120 refugiados. Aquí un hombre se le acercó hace dos semanas. Eran las seis cuando unos cuantos hombres llegaron al campamento. Pensaba que vivían aquí. Uno de ellos se me acercó y me hizo unas cuantas preguntas. Le dije que vivía aquí sola con mis hermanos y hermanas. Me dio un poco de dinero para que pudiera comprar algo de comida. Salí del campamento para comprar algo de pan. Estaba feliz y pensaba que Dios se había portado muy bien con nosotros. Pero el hombre me siguió y me pidió que le devolviera el dinero. Luego me arrastró hasta el bosque. Cuatro soldados del gobierno estaban esperando allí. Me violaron durante horas. Son solo dos de los más de 60 casos de violación que se han producido aquí en estos últimos meses. Incluso hay casos de niños. Violaciones brutales, hambre, miedo constante. Es el día a día en la vida de este campamento. ¿Y qué pasa con el personal de paz que debería proteger a esta gente? Todavía no hemos visto ninguno. ¿Dónde están? Los encontramos posicionados en las carreteras principales. Están ocupados protegiendo las líneas importantes de suministros. Viven en campamentos distintos. La mayoría son soldados de India, Pakistán, Sudáfrica o Uruguay. Nos percatamos de que muchos refugiados se establecen cerca de las bases de las Naciones Unidas. Aquí esperan recibir protección ante ataques de los rebeldes. Ser protegidos por el personal de paz de la ONU. La ONU recluta a soldados de sus estados miembros. Un negocio muy lucrativo para países de recursos limitados, como India, Pakistán o Bangladesh. Y los soldados también se benefician del tiempo que pasan en misiones de la ONU, porque ésta paga más que sus ejércitos nacionales. Queremos saber si ha habido casos de agresiones sexuales a manos del personal de paz cerca de los campamentos de la ONU. Un periodista congoleño nos ayuda. No podemos mostrar su rostro. Hacer demasiadas preguntas puede resultar muy peligroso en el Congo. Se reúne con Yigale Muimule, el portavoz de los refugiados de Ubira. Este le dice a nuestro colega lo que no le diría a unos extranjeros. Sabemos que son miembros del personal de paz. Se supone que tienen que traer paz y tranquilidad y proteger al pueblo y sus propiedades. Aunque, claro, solo son humanos y también tienen necesidades, pero ¿les da eso derecho a violar a nuestras mujeres? Es una acusación muy grave. Nuestro colega intenta averiguar algo más. No tiene que ir muy lejos para encontrar mujeres que afirman haber sido violadas por soldados de la ONU. Pero muy pocas de ellas están dispuestas a hablar abiertamente. Esperanz tenía 15 años cuando buscó refugio cerca de un campamento de la ONU. El soldado de la ONU me forzó. ¿Y qué ocurrió? Primero me violó y luego me dio regalos. Me dijo que me quería, pero yo tenía miedo y no quería volver a acostarme con él. Luego pidió a unos chicos que cuidaran de mí. Me dejó embarazada y nunca le he vuelto a ver. ¿Dónde está en la actualidad? Está en Pakistán. ¿Volvió a Pakistán? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Se fue. Le destinaron de vuelta allí. Se largó y yo me quedé embarazada. ¿Sabes dónde está exactamente? No, solo sé que volvió a su casa, pero no sé dónde está exactamente. Eso fue hace dos años. Esperanz tiene que criar a su hija sin ningún tipo de ayuda. Esta es la primera vez que alguien muestra interés en su historia. El color de la piel de los niños es una señal inequívoca. Aquí destacan y todo el mundo sabe quiénes son. Kevin vive en un pequeño asentamiento al lado de un campamento de soldados de la ONU. Supuestamente su padre era un soldado de la ONU que violó a su madre. Me ofreció galletas, tres galletas. Me llamó y me las dio. Pero solo era un truco para que me acercara a él. Entonces me violó. ¿Y le has vuelto a ver desde la violación? No. Nunca he vuelto a verle. Porque después de ese incidente estuve enferma mucho tiempo y necesité tratamiento. Después de eso fui en su busca y me dijeron que se había vuelto a Uruguay. Su contrato finalizaba en 2005. Eso fue lo que me dijeron. Se fue. Me enteré de que se había ido cuando estaba embarazada de siete meses. Al principio estuve buscándole durante tres meses sin éxito alguno. Sus compañeros me dijeron que le habían destinado a Bunya. Luego me dijeron que a Bukabo, Butembo, Kalemi y así continuamente. Pero no dejé de buscarle hasta que estaba embarazada de siete meses. Luego me dije, ya basta. Le di las gracias a Dios y lo dejé todo en sus manos. El parto fue fácil, gracias a Dios. Afirmas que tenías 17 años cuando te violaron. Sí, 17. ¿Y por qué no denunciaste a este hombre? Tenía miedo. Era muy joven e inexperta. No habría sido capaz de presentarme ante un juzgado y declarar ante todo el mundo que había sido violada. Al principio ni se lo dije a mi familia. Les dije que estaba embarazada, nada más. Durante sus misiones, el personal de paz de la ONU goza de inmunidad. Esto les permite no ser acusados legalmente en el país en el que estén destinados. Ahora que el violador de Yohari ha vuelto a su país natal, el único modo de llevarle ante la justicia es acusándole allí. Ninguna de las víctimas de violación con las que he hablado ha llegado a considerar esta opción. Volvemos a Goma, la capital de provincia, para hablar con la ONU sobre estos casos de violación. Goma, la mayor zona comercial de la región y base de las grandes organizaciones humanitarias. Medio millón de personas viven aquí. Aquí también tiene la ONU el cuartel general de su misión de pacificación en el Congo Oriental. Nombre en código, Monusco. Incluso tiene un departamento aparte para la investigación de agresiones sexuales. Cualquier acto de explotación sexual está terminantemente prohibido. Todos los empleados deben seguir un estricto código de conducta. Nos han dicho que se toman el tema muy en serio. Pero nadie quiere hablar abiertamente del tema delante de nuestra cámara. Han pasado varias semanas. Hemos seguido varias pistas y la gente de aquí nos ha hablado de agresiones sexuales, no solo llevadas a cabo por el personal de paz, sino también por oficiales de alto rango de la ONU. Pero nadie quiere hablar de esto delante de nuestra cámara. Hay gente que teme por sus trabajos. Otros no quieren dañar la reputación de la ONU. Por fin, después de meses de investigación, conocemos a un antiguo empleado de la ONU que está dispuesto a hablar. Hasta hace poco estaba trabajando en un puesto ejecutivo. Parece estar en la naturaleza de esta gente, intentar aprovecharse de aquellos que están en posición de desventaja. Desde que existe la ONU, existe el ESA. Aunque surgió debido a una serie de filtraciones producidas entre los años 2004 y 2005, y entonces se endurecieron las medidas. El programa se llama ESA. Es un acrónimo de explotación sexual y abuso. Se trata de un nuevo código de contacto. Eso significa que todo empleado debe firmarlo. Al firmar el contrato para trabajar en una misión de pacificación de la ONU, tienes que firmar un documento que asegura que estás informado del código de contacto de la ONU, sobre las normas que tienes que obedecer. Entonces, cuando entras en la misión de pacificación, tienes que pasar un programa de iniciación. Dentro de ese programa de iniciación, es obligatorio acudir al ESA, el programa de explotación sexual y abuso, que dura dos horas. Ahora una investigación que ha provocado un terremoto por todo el mundo. Esta es una historia de traición y abuso de los hombres que trajeron... Logramos conseguir un vídeo de iniciación de la ONU. En 2005, la ONU tuvo que tratar con varios informes de prensa relativos a agresiones sexuales a manos de miembros del personal de paz del Congo. Las medidas dentro del ESA se incrementaron gracias a la opinión pública. En cualquier situación de desastre, en cualquier situación de crisis, el papel de la prensa es tremendamente importante. Solo gracias a la prensa llegan las noticias al público y nos llegan las donaciones. Así que, si hay casos de malos comportamientos, solo se hablará de ellos, solo se producirán cambios cuando la prensa los mencione. Claro que, para empezar, esto siempre es doloroso. Para la ONU, resulta doloroso que todo esto salga a la luz. La ONU hará cualquier cosa para evitar que estas noticias se hagan públicas. Se toman muchísimas medidas para complacer a la opinión pública y para demostrar que somos los auténticos pacificadores, que servimos con orgullo. La presión pública obligó a la ONU a reaccionar. Esa confianza nunca debe ponerse en peligro, debido a odiosos actos como la explotación sexual y el abuso. La Organización de Naciones Unidas tiene tolerancia cero con ese comportamiento. Es nuestra responsabilidad colectiva mantener los más altos estándares y proteger a todos aquellos a los que servimos. Servir con orgullo. Este vídeo se utiliza para instruir a todos los empleados de la ONU antes de partir en sus misiones. También es obligatorio. Es un vídeo de 20 minutos. Salen un par de personas muy famosas, gente muy importante de la ONU, hablando en el vídeo. Es un vídeo muy emotivo. Y suele afectar bastante a la plantilla. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, aún hay gente que pasa el proceso de iniciación y luego comete abusos sexuales y crímenes de explotación. Según parece, la ONU se toma los casos de explotación sexual y abuso muy en serio. Las normas de la ONU prohíben terminantemente cualquier tipo de abuso de poder contra víctimas indefensas. Oficialmente, se dice que la cuota de casos de explotación sexual se ha reducido tremendamente. Pero yo creo que no es así. Conozco personalmente varios casos en el país en los que alguien ha tenido varios bebés a través de violaciones. Un trabajador de alto rango. Pero es un tipo encantador. Cada vez que se ha producido una investigación contra él, logró convencer al investigador para que lo dejara. Hubo una noche en la que apareció en una situación delicada y logró salir de ella con su encanto o con una pequeña cantidad de dinero. Esas cosas todavía ocurren. Hay muchos casos que no se investigan. Las estadísticas oficiales de la ONU muestran unos datos bien distintos. Los informes afirman que en el Congo las cifras de investigación de casos de explotación sexual y abuso han descendido de 69 casos en el año 2007 a solamente 15 en 2012. Pero ¿cuántos casos no se contabilizan si las víctimas no presentan cargos? Seguimos investigando. A sólo unos kilómetros del aeropuerto de Goma nos encontramos con un lugar idílico. Un enorme campamento de las Naciones Unidas con pacificadores sudafricanos. Un lugar aparentemente seguro y tranquilo. Pero cuando pasamos por el campamento recibimos un comportamiento hostil. Aquí no son bienvenidos los equipos de cámara. Esto nunca nos había ocurrido. Queremos averiguar a qué se debe. A la mañana siguiente equipamos a nuestro periodista con una cámara oculta. Algunos soldados tienen el día libre. Se dirigen a un pequeño mercado de la zona. De pronto pasa lo siguiente. El soldado del fondo le da a una mujer algo de dinero. Pero no compra nada. Con esta cámara oculta nuestro periodista sigue a las mujeres a un pequeño pueblo a sólo unos metros de distancia del mercado. Aquí viven muchos refugiados en pequeñas chabolas sin agua ni electricidad. Nuestro periodista se percata de que en una de ellas hay muchas mujeres. Llevan mucho maquillaje y vaqueros ajustados y tienen miedo a hablar. Una vecina nos cuenta más cosas sobre esas mujeres. ¿Las mujeres del maquillaje son de aquí? No, venden sus cuerpos. Por eso están aquí. ¿Son prostitutas? Sí, prostitutas. Antes los soldados solían venir aquí directamente pero ahora su oficial al mando es muy estricto. Han encontrado otro modo. Este joven nos cuenta cómo se organiza el negocio. Las mujeres están aquí para el personal de paz, según dice. Por lo que se ve ganan entre 150 y 300 dólares al mes. Unos adolescentes organizan el contacto entre los soldados y las mujeres. Esperan en la entrada del campamento. Los soldados les dicen a la hora a la que quieren ver a las prostitutas y los chicos van y se lo dicen a las mujeres. Nuestra cámara oculta graba todo lo que pasa. Esta es una de las mujeres del pueblo. Está esperando. El mensajero habla rápidamente con los soldados y luego va a hablar con ella. A las seis de la tarde le dice a la mujer. La reunión tendrá lugar después de que haya cerrado el mercado, cuando haya oscurecido. Una red de prostitución bien organizada al lado de un campamento de Naciones Unidas. Esto contraviene todas las directrices de la ONU. Está totalmente prohibido todo tipo de relación o contacto sexual en el que tengas que pagar por un servicio. Eso significa nada de prostitutas. Si te pillan con una prostituta, es obvio que te meterán en un avión de vuelta a casa. Para muchos empleados de la ONU que llevan años trabajando en el Congo, estos patrones morales ya no tienen ningún tipo de validez. El Congo cambia a la gente, dice un empleado de la ONU que lleva más de seis años trabajando aquí. En las zonas conflictivas de África donde trabajamos no hay prostitutas porque todo el mundo se siente justificado y con todo el derecho del mundo a sobrevivir. No es una opción, no es un estilo de vida. Hay muchas mujeres, muchas mujeres que no tienen educación, que han sufrido traumas recientes e intentan sobrevivir en un país sin infraestructuras, sin instalaciones, sin empleo. Tienes una pobreza recién creada debido al conflicto reciente que es el motivo directo por el que estamos aquí. Pero también tienes una pobreza sistémica, endémica, por lo tanto tienes una cultura de pobreza, lo que significa que la gente trapichea para sobrevivir a todos los niveles y por lo tanto la moralidad que surge de ahí indica que casi cualquier cosa es aceptable. También nos dice que muchos empleados de la ONU se sienten perdidos aquí, lejos de sus familias. cuando todo eso se junta en una situación en la que te encuentras con el contexto de la necesidad que surge de la pobreza surge una mezcla con muchas ramificaciones diferentes. muchas transacciones suponen un beneficio mutuo. ¿Qué es lo que se debe hacer moralmente a pesar de las reglas de la ONU? ¿Y cómo funcionas como ser humano en estas situaciones que nunca han sido tratadas por guiones de Hollywood? Aquí en el Congo hay una forma abierta de prostitución en bares y clubes nocturnos como en cualquier otra parte del mundo. Pero también existe otro tipo de prostitución, una forma de explotación sexual mucho menos obvia. Se produce aquí, en las zonas más acomodadas. Aquí es donde vive la gente que quiere sacar beneficio de la guerra. Traficantes de armas, gente de negocios y oficiales de alto rango de la ONU. Aquí también podemos encontrar explotación sexual, oculta tras altos muros. Un caso de explotación sexual muy común es el de la típica villa situada en una zona remota y suele involucrar a amas de llaves, a las amas de llaves de dichas casas. suelen ser casos de abuso de poder porque esas mujeres dependen de esos trabajos y sus empleadores les dicen, según han averiguado nuestros investigadores, si no quieres compartir la cama conmigo, me buscaré otra ama de llaves. Dejamos Goma para cruzar el lago Kibu y llegar hasta Bukabu. Aquí, en este barrio pobre, nos reunimos con Echa. Solía trabajar de ama de llaves para un oficial de alto rango de la ONU. Su hija, Giovanna, tiene la piel más clara que sus amigas. ¿Sabes de dónde era el padre de tu hija y cuál era su trabajo? Trabajaba como teniente coronel en una misión de paz de la ONU. ¿Qué nacionalidad tiene? Es rumano. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo te quedaste embarazada? Giovanna. Giovanna. Trabajaba de ama de llaves para el padre de Giovanna. Él quería acostarse conmigo, pero yo no quería. Entonces me presionó y me causó problemas en el trabajo hasta que por fin cedí. Luego se volvió a su país y me abandonó. Estaba embarazada. Él lo sabía, pero se fue. Después de que Giovanna naciera, intenté encontrar a su padre. Fui al campamento de la ONU en Kalemi. Escanearon fotos del bebé y le escribí una carta. Nunca me respondió. Cuando Giovanna creció, le hice otra foto. La escaneé y le envié otro e-mail. Le llegó, pero no me respondió. ¿A qué dirección enviaste las fotos? Las envié a la dirección de e-mail que me dio cuando me dejó. Le escribí un mensaje y le envié una foto. Lo recibió todo, pero no me escribió de vuelta. Cuando Giovanna empezó a caminar, mi madre vino de Tanzania y me dijo que debería empezar a estudiar una carrera. Así que fui a Abukabu y me puse a estudiar Relaciones Internacionales, pero mi vida era un desastre y no acabé mis estudios. Así que ahora vivo aquí y cuido de mi hija. La vida es dura para las madres jóvenes sin trabajo y apoyo económico. De vez en cuando encuentra algún trabajo, pero apenas le da para pagar el alquiler. Giovanna enferma muy a menudo, pero Echa no tiene dinero para sus medicinas. Incluso ha tenido que vender sus muebles. Esta silla se la regalaron sus vecinos. Cuando la niña está enferma estoy sola. Cuando la llevo al médico, me dice que debería llevarla a otro hospital. A menudo el médico me dice que no quiere tratarla. Me dice que vaya a Bujumbura. El médico me dice que es una niña blanca que necesita cuidados especiales, pero yo no tengo dinero para ir allí. Y no entiendo por qué necesita tratamientos especiales. Ya he vendido todo lo que tenía para pagar a los médicos por tratar a mi hija. Enferma muy a menudo. ¿Qué tipo de vida es esa? Vender todo lo que tengo para pagar al médico. Pocas semanas después de nuestra última visita a Goma, las tropas rebeldes toman la ciudad. De nuevo, más de 100.000 personas huyen de allí. Los rebeldes marchan por Goma mientras el personal de paz de la ONU se dedica a mirar. Los soldados de Naciones Unidas no interfieren. No tienen un mandato oficial. decenas de miles de personas cruzan la frontera hacia la vecina Uganda. Seguimos a los refugiados. Queremos ver si aquí están más seguros que en el Congo. 100.000 refugiados congoleños han llegado aquí estos últimos años. Los altos mandos de la ONU para los refugiados han alquilado grandes áreas de tierra. La idea es que los refugiados sean autosuficientes. Cultivan plátanos, maíz y arroz y viven en sencillas cabañas de adobe como la mayoría de los habitantes de la zona. No son inmensos campamentos de refugiados como en el Congo, sino pequeños asentamientos. Chiaca 2 es un asentamiento modelo financiado por la ONU y controlado por las autoridades ugandesas. Al contrario que en el Congo podemos movernos por donde queramos. Aquí la gente tiene espacio y la tierra es fértil. a nosotros nos parece un paraíso. Los trabajadores sociales visitan el asentamiento con frecuencia. Vigilan a aquellos que se convirtieron en víctimas de la violencia sexual en el Congo. Su portavoz es Chris Dolan. creo que podemos decir con seguridad que el 50% de las refugiadas del Congo han experimentado agresiones sexuales y eso te da una pista de por qué se han convertido en refugiadas. Sin duda alguna, el sufrimiento de este tipo de violencia es, según la gente de inmigración, uno de los factores de expulsión. Es una de las cosas que las impulsa a buscar asilo fuera de su país. Chiaca 2 podría servir de modelo de asentamiento a largo plazo. Muchos de ellos vivirán aquí durante décadas. Nacerán aquí y aquí morirán. Pero las condiciones de vida aquí son tan utópicas como parece a primera vista. Hablamos con unos niños que han perdido a sus padres durante la guerra. Me encantaría ir al colegio como el resto de niños. Pero el profesor me echa porque no puedo darle dinero y no tengo a nadie que pueda pagar mis tasas escolares. Aquí estoy solo. aquí hay muchos problemas con el sistema educativo. Las clases están saturadas y los profesores mal pagados. a menudo los profesores tienen tareas especiales para sus alumnos. El profesor nos ha enviado a trabajar en estos campos en horas de clase. Nos estamos perdiendo clases. Tenemos que trabajar aquí dos horas y luego darle lo que recolectemos al profesor. Luego él va y lo vende todo en el mercado. La imagen de asentamiento modelo ya no es tal. Y nos han contado que también aquí la violencia sexual es un problema. A menudo los agresores son refugiados o soldados ugandeses destinados a una base cercana. Algunas mujeres nos cuentan que se sienten inseguras especialmente por la noche. Tres policías están a cargo de 16.000 refugiados. Tienen que cubrir 80 kilómetros cuadrados. Pero a menudo no tienen suficiente combustible ni para llegar al escenario del crimen. Esta mujer afirma que su hija fue violada mientras fue a buscar agua. Solo tenía 14 años. La policía llegó al día siguiente y la llegó a un hospital. allí las enfermeras se encogieron de hombros y dijeron que la niña ni siquiera era virgen. Y ahí se acabó todo. En muchos aspectos los campamentos de refugiados son representativos de hasta qué punto son vulnerables los refugiados. se trata de campamentos que a menudo están fuera de las convenciones de una sociedad normal. Hay muy poca policía, el acceso es difícil, es físicamente difícil acceder a ellos. Los activistas pro derechos humanos no consiguen autorizaciones para visitarlos. Son lugares apartados del resto de la sociedad. y en esos campamentos como refugiado dependes totalmente de un montón de gente distinta, ya sean cooperantes, oficiales de la ONU u oficiales del ejército destinado a la zona por el gobierno. Dependes de esa gente para todo tipo de cosas, cobijo, comida, acceso a atención médica, acceso a educación, incluso debes pedir permiso para salir del campamento en muchas ocasiones. En ese tipo de situaciones la presión y las oportunidades de explotación sexual son muy altas. Muchas mujeres prefieren guardar silencio. Tienen miedo de hablar de lo que les pasó. Por fin nos dan el nombre de un refugiado, alguien que intenta ayudar a estas mujeres. Nos dicen que nos reunamos con él en la capital. Kampala, tres millones de habitantes, 40.000 de ellos refugiados. Muchos provienen del Congo. Aquí es donde vive Ezequías. Tuvo que mudarse de Chiacados a un barrio pobre de Kampala porque se sentía amenazado en el asentamiento. Sacó a la luz el tema de la violencia sexual y mencionó algunos nombres a las autoridades. Alguien quemó su cabaña. Temía por su vida. Se mudó aquí para proteger a su mujer e hijos. Ahora viven en un espacio de cuatro metros cuadrados. Doce familias comparten un retrete. Aún así se siente más seguro aquí y libre de la represión de los agentes del asentamiento. A veces cuando solicitas necesidades básicas tienes que ofrecerles sexo a cambio. Hay viudas, niños, chicas de menos de 18 años y pequeños niños que se ven obligados a ofrecer sus cuerpos. Tienen que arriesgar sus vidas para conseguir algo de comida a cambio. Ezequías no estaba dispuesto a aceptar eso. Escribió a las autoridades ugandesas y a la ONU pero no obtuvo respuesta. si denuncias estos abusos de mujeres y niñas si hablas de la opresión de las víctimas las autoridades te empiezan a presionar. ¿Quién eres? ¿Quién te crees que eres para hablar de derechos humanos y para actuar de portavoz? Ezequías participa activamente en una iglesia y se reúne con otros refugiados congoleños que también han huido de Chiaca II y de otros asentamientos para vivir aquí. ¿Os ha ayudado el ACNUR la agencia de refugiados de la ONU? Solo me han ayudado con el papeleo aparte de eso no he recibido ningún otro tipo de ayuda ni siquiera para los niños la vida es muy difícil para nosotros a veces tengo que trabajar de prostituta para alimentar a mi familia la vida en el campamento de refugiados era un desastre cuando pedías ayuda a las autoridades nunca recibías nada y algunos de los oficiales te pedían sexo antes de ayudarte decidí irme del campamento e intentar vivir aquí en Kampala pero aquí tampoco me va bien hay demasiados problemas los niños no pueden ir al colegio en una ocasión pedí ayuda para mi hermana pequeña al solicitarla me pidieron que la enviara sola a sus despachos cuando fue la persona que estaba allí le pidió que se acostara con ella que sólo entonces nos ayudarían no podía creerlo volvía a pasar lo mismo era así en el Congo y es lo mismo aquí Saidi la madre de Paula cuenta una historia parecida también le dijeron a su hija que fuera al colegio sola a ver al director cuando fui al colegio había un hombre que quería violarme luego mi madre acudió a la gente de la CNUR y le dijeron que éramos unas mentirosas no se tomaron nuestro caso en serio ahora estoy en casa no hago nada estoy en casa y mis hermanos también ninguno de nosotros va al colegio ese es mi problema que no estoy escolarizada si fuera al colegio aunque no pudiera comer me bastaría sí por eso acabaron en estos barrios marginales huyeron a otro país pero no pudieron escapar de esa espiral destructiva de violencia sexual desplazamiento y más violencia sexual incluso los niños son víctimas parece que no hay escapatoria posible la única solución para los refugiados es intentar eliminar los motivos de su desplazamiento pero mientras no haya paz en el congo el abuso y la explotación sexual continuarán incluyendo agresiones cometidas por el mismísimo personal de paz la misión de pacificación de la ONU en el congo comenzó en 1999 y aún no se vislumbra un posible fin de las hostilidades pero lo que sí puede hacer la ONU es ocuparse de las víctimas más vulnerables de las violaciones de derechos humanos cometidas por sus propios empleados ocuparse de los niños mi mensaje a la ONU si envía soldados aquí que traigan la paz al país vosotros hacéis las reglas vosotros tenéis el poder de traer la paz y en su lugar sois los que provocáis los problemas y destruís nuestras vidas Jigale Muimule el portavoz de refugiados que conocimos en Uvira sabe de lo que habla es el padre adoptivo de Mariam de 6 años la hija de un primo suyo Mariam puede ir al colegio gracias a la ayuda de Jigale la madre de Mariam no podía permitirse pagar las tasas escolares es pobre y se gana la vida pidiendo en las calles el padre de Mariam es un soldado uruguayo de la ONU sencillamente abandonó a su hija y a su madre siendo esta aún menor de edad con esta foto de la pareja Jigale fue a ver a las autoridades de la ONU es un soldado de la ONU así que acudí a la ONU pero hay demasiados despachos y es una organización muy burocrática así que abandoné Dios nos mostrará el camino yo no llegué muy lejos y tampoco conozco a nadie que pueda ayudarnos tal vez ustedes puedan contactar con el padre de Mariam para que se entere de lo de su hija estos niños están sufriendo tienen problemas emocionales piensan en quienes pueden ser sus padres ven que son distintos de los demás pero si conocieran a sus padres podrían ver el parecido y eso podría darles otra perspectiva por eso le pedí a Ban Ki-moon que denunciara a los soldados que dejaran a nuestras mujeres embarazadas en nuestra cultura tienes que casarte con una mujer cuando la dejas embarazada cuando dejas a una mujer embarazada tienes que cuidar del niño pero qué pasa con Giovanna y su madre no tienen a nadie que las ayude haría cualquier cosa por mi hija cuando recibo algo de dinero me aseguro de que comemos si no nos vamos a la cama con hambre cuando tengo dos euros de sobra al mes le pago las tasas escolares si no me envían a Giovanna de vuelta a casa cuando me sobra algo de dinero la llevo inmediatamente al colegio Kevin sabe que su madre resultó herida y que su padre ha desaparecido piensa 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 en él con una mezcla de rabia y nostalgia Kevin me dice todos los días que deberíamos ir a ver a su padre me dice que si su padre estuviera aquí le golpearía por su culpa Kevin y su madre están sufriendo aquí en el Congo quiere que todos vayamos a Uruguay ¿sabes? en cuanto acabe en el colegio Kevin quiere ir corriendo al aeropuerto de Boyumbura y volar para ver a su padre no deja de decir mamá no quiero quedarme aquí quiero ir a ver a mi padre sé que mi padre es blanco tú eres negra y mi padre es blanco 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 Gracias por ver el video.